¿Qué necesitas? Chequear las fechas de inscripción en el calendario académico del CBC. DNI vigente. Copia del título o analítico de estudios secundarios legalizada. Tenés que tramitar su legalización ante la autoridad que corresponda, de acuerdo a cuándo y dónde hayas realizado tus estudios secundarios. Y también en la UBA, a través del TAD. Encontrá más información sobre estos trámites en www.legalizaciones.rec.uva.ar ¿Cómo te inscribís? Primero, entra a la página de trámites a distancia de la UBA. Ahí, ingresá con tu DNI y número de trámite. También lo puedes hacer con tu clave AFIP o ANSES. Una vez que ingresaste, te aparece otra vez la página de trámites a distancia UBA. Busca preingreso UBA, CBC y UBA 21 y hace clic en Iniciar trámite. Es importante que corrobores que la información que aparece sea la correcta, porque la necesitas para seguir el trámite. Si es así, presiona Continuar. Se va a desplegar un formulario para que completes y cargues la documentación en caso de que corresponda. Después, hace clic en Confirmar trámite. ¡Y listo! Iniciaste el trámite de preingreso a la UBA. Podés chequear su avance en la sección Mis trámites, haciendo clic en Borradores o Iniciados. Recordá que el proceso se completa una vez que presentes toda la documentación solicitada y elijas la sede y turno para cursar el CBC. Te va a llegar un mail a la casilla de correo electrónico que brindaste con la información de cómo seguir. ¡Felicitaciones! Ya diste el primer paso. Estás a punto de iniciar tu camino en la UBA. ¡Te esperamos! UBA. 200 años formando futuro. UBA. Strojoителя. 2 3 1 1